Bueno, son actos que deben de celebrar y recordar a la gente que hace 40 años no teníamos libertades, ni teníamos nada, y por fin, pues pudimos conseguir una verdadera democracia. Son los primeros ayuntamientos democráticos y eso hay que celebrarlo. ¿Qué te gustaría resaltar de cara a todos los espectadores que tenemos ahora mismo viéndonos sobre tus legislaturas? ¿Alguna anécdota, algún hito, algo que quieras transmitirles? Bueno, mi legislatura fue muy peculiar. Puedo decir que la anécdota es que nosotros, cuando el día de la toma de posición, salimos de Reña Victoria caminando hacia el ayuntamiento de toda la corporación. Fue muy emotivo, fue una alegría muy grande. Reña Victoria